Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company El mes de junio será un ciclo prometedor para algunos signos del Zodíaco. Sin embargo, para otros no será del todo fructífero en cuanto al amor, ya que se enfrentarán con algunas dificultades que le impedirán establecer sólida, proliferando así, el amor prohibido, al que tanto te tememos. ¿Quiénes serán los signos que atravesarán por esa situación? Averígualo, cáncer es muy importante que te mantengas atenta ante cualquier situación que esté relacionada con aspectos amorosos ya que es muy probable que durante este mes. De junio conozcas a una persona con la que te sientas muy identificada y atraída, sin embargo, su amor no podrá ser debido a que ambos tendrán planes de vida muy distintos. No obstante, los movimientos planetarios te beneficiarán en cuestiones laborales y familiares, así que aprovecha toda la energía lunar durante estos días. Un splas escorpión antes de que te ilusiones con un nuevo amor, es importante que tengas muy claro qué es lo que esperas de esa persona. Deja de actuar por impulso y enfócate a lo que quieres realmente en tu vida y el tipo de pareja que deseas tener, las aventuras sentimentales sólo atraen sufrimiento. Durante este mes, te sentirás muy confundida al respecto, así que es momento de analizar a profundidad la situación sentimental en la que te encuentras. Géminis, este es tu momento, Géminis, el sexto mes del año será de los mejores para ti. A pesar de ello, presentarás algunas dificultades amorosas que podrían disminuir tu energía. Es probable que aparezca en tu vida una persona con la que sentirás una fuerte conexión, sin embargo, no serán del todo compatibles y no podrán establecer una relación como tal. A pesar de que te sentirás un poco deprimida al principio, será una prueba que te fortalecerá aún más, Virgo todo con calma, Virgo. Eres de las personas que tiende a desesperarse muy rápido y es por ello que algunos de tus planes se truncan. Durante el mes de junio, aparecerá una persona que en un principio creerás que es, el amor de tu vida, pero con el tiempo te darás cuenta que ese ser no vale la pena, ya que sólo vendrá a ilusionarte. Trata de que esa situación no te desanime y sigue adelante con tu vida, astrología, signos zodiacales, dificultades amorosas, fracaso en el amor, junio de 2018, amor prohibido, predicciones.